Recuerdo esa mañana, mientras dormía en el sillo, leía en la otra habitación Recuerdo esa mañana, mientras miramos por la ventana, el grano se cagó Estaba bien, como el par de pereza Recuerdo esa mañana, mientras reías y yo cantaba, alguna canción Recuerdo esa mañana, recuerdo esa mañana, como si fuera amor Estaba bien, como el par de pereza No está la Plaza Moreno, la fuente donde hablamos, por primera vez Estaba ahí parado, mirando que no había nada Pero te podría ver Estar ahí Volver ahí otra vez Otra vez Otra vez Te digo que No deje de pensar en dos Ni un solo segundo Ni un solo segundo No deje de pensar en dos Ni un solo segundo Ni un solo segundo Estaba bien Estaba bien Comerla a Telefua Pa' 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 Telefua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.